Bueno, hoy tengo el privilegio de conversar aquí en Sherry Radio para Circuito Onda con Edith Egger, sobreviviente del holocausto, escribió el libro La bailarina de Auschwitz y es recién publicado En Auschwitz no había Prozac. Cuando era adolescente la condujeron junto a su familia a Auschwitz, el mayor centro de exterminio nazi, donde mataron a sus padres en la cámara de gas, fue víctima de abusos y le quitaron todo. Pero ella sobrevivió, salió adelante, formó una familia y hoy, a los 92 años, nos acompaña. Mónica Weisberg va a ser la traductora, a quien también saludo, le doy la bienvenida, nos va a acompañar para la traducción de la entrevista. Buenos días y bienvenida, Edith. Qué privilegio poder conversar con usted esta mañana para Venezuela. Buenas tardes, Edith. Es un gran privilegio poder hablar con usted esta mañana de Venezuela y para nosotros es un gran privilegio tener usted en nuestro programa. Gracias. A ver, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo puede uno mantener o llegar a mantener la cordura en un lugar como Auschwitz? Mi primera pregunta para usted es, ¿cómo puede un lugar como Auschwitz, mantener sus sensaciones? Bueno, Auschwitz fue hell. Auschwitz fue hell. No, 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 no puede ver, 절대 touch. ede, como sollte. Así, am Estamos en un momento difícil ahora mismo. Estamos todos llenados, y espero que las personas puedan estar en cuenta de sus vidas y ver lo que están tomando y lo que necesitan dejar de. Porque el gran campo de concentración está en tu propia mente, y la clave está en tu pocket. Bien, Auschwitz realmente era el infierno. Nada venía de afuera. Sabíamos que en cualquier momento nos podían enviar a las cámaras de gas, nos golpeaban y nos torturaban. Entonces, hoy en día realmente lo que yo puedo decirles es que en ese momento lo que yo descubrí es lo que yo tengo adentro, la parte espiritual que realmente ningún nazi la puede tocar, ningún nazi le puede llegar. Y yo espero que les seré muy útil a mucha gente al decirles que realmente lo que tienen que hacer es mirarse adentro, mirar hacia adentro y no esperar que venga nada de afuera. Cuando estamos atentos a lo que viene de afuera, eso nos puede inducir a depresión. Estamos pasando tiempos realmente muy, muy difíciles. Estamos encerrados en casa y la gente lo que debería hacer es de alguna manera mirarse adentro y hacer como un recuento de lo que es su vida para saber qué es lo que quieren conservar y qué es aquello que quieren desechar. Y tomar conciencia de que nosotros somos los dueños de nuestra vida y que realmente la llave para ello la tenemos en nuestro bolsillo. Bien, Edith, le he preguntado cómo se podía mantener la cordura en Auschwitz, pero también la pregunta es cómo puede uno salir cuerdo de Auschwitz, ¿no? Cómo puede uno después de haber visto el horror y ser sometida al horror, tener una vida normal. Bueno, la normalidad es difícil, ¿no? Porque lo que es normal para uno es muy subjetivo, no puede ser normal para otros, pero digamos tener, sí, cierta cordura después de haber visto el horror. So, I'd like to ask you not only how do you keep your senses in a place like Auschwitz, but how do you, after that, how can you be a sane person, after the horrors that you witnessed? And how can you go on, how can you come out and live like a normal life? And I know that normalcy is something that is different for everyone, but how do you get like a sense of how to live your life after that? For me, and I can only speak for myself, I was a 16-year-old, very much in love, and I was able to somehow guide it to change the hatred into pity, and I began to feel sorry for the guards. I actually was praying that somehow I am innocent, and they are going to pay someday to the unfortunate ways that they were able to throw children in a gas chamber, and wearing that uniform, and listening to someone called Hitler. Bueno, yo solamente puedo decir lo que hice yo. Yo en ese momento era una adolescente de 16 años, de hecho estaba muy enamorada, y lo único que yo logré fue transformar el odio en compasión, en lástima. Yo sentía lástima de esos guardias, y de alguna manera oraba. Yo rezaba para pensar que nosotros éramos los inocentes, que yo era inocente, y que ellos llegarían un día a pagar por su manera tan desafortunada de conducirse por permitir que hubiesen niños que muriesen en las cámaras de gas, y eso era la forma en que yo me sentía. En este último libro que usted publica de la mano de Planeta, en Auschwitz no había Prozac, que es el título del nuevo libro. Es cierto, no existía esa medicación, pero hubiese sido más fácil sobrellevar ese dolor posteriormente con Prozac. En tu libro más reciente, of course, de hecho, no había Prozac en Auschwitz, de hecho, no había medicación, pero ¿crees que si hubiera sido algo así, que hubiera sido más fácil de ir a la situación? I think we are going today through the same thing in some ways, because we get up in the morning, and in Auschwitz, 4 o'clock in the morning, we have to stand outside, and we didn't know what day is going to be, whether we're going to end up in a gas chamber. When we took a shower, we did not know whether gas is going to come out or water is going to come out. It's a very difficult place to be when you don't have any guarantee, we don't have any certainty. But I think what I discovered was probability that if I kept myself and able to somehow pray to the loving God, that this is temporary, and I can survive it, and I'm going to see my boyfriend, because he told me I have beautiful eyes and beautiful hands. Bueno, yo pienso que de alguna manera hoy por hoy estamos pasando una circunstancia que en algunos aspectos se asemeja. En aquel momento en Auschwitz nos tocaba levantarnos a las 4 de la mañana sin saber lo que traería el día, si nos enviarían a la cámara de gas, si al tomar una ducha en realidad también era, nos estarían envenenando. Entonces es muy difícil encontrarse en un lugar donde no hay garantía, donde no hay certidumbre. Y lo que yo descubrí es esa posibilidad de poder rezar, de poder pedirle a ese Dios amoroso que la situación en la que yo me encuentro que sea temporal, que sea pasajera y que después podré reencontrarme con ese novio del que estaba tan enamorada y que me decía que tengo unos ojos y unas manos hermosas. Es interesante que usted en medio de esa circunstancia haya encontrado esa conexión con Dios, porque pudo haberse distanciado. ¿Nunca le preguntó a Dios por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado vivir esta circunstancia? It is quite interesting to see that in the midst of this very difficult situation, you found your way to a greater connection with God. It could have been the opposite way. It could have been the opposite way. It could have been distancing. Did you never think or ask, why me? I think I discovered the loving God in Auschwitz, recognizing that God did not kill my parents, people did. And my faith really, it was tremendously improved. There is a difference between reacting or responding. People who reacted, they would attack the guards and they were shot right away. Or they ran into the guard wires, or they ran into the guard wires, and then they were electrocuted. So what I learned, not to fight or flee, but how to make my spirit as rich as I could, with the loving God, who told me this is temporary, it's not permanent. And I was able to find hope in hopelessness. Yo realmente pude descubrir ese Dios de amor, ese Dios amoroso, porque Dios no fue quien mató a mis padres, fueron los seres humanos, los hombres en ese momento. Ya hay una diferencia entre reaccionar y tener una respuesta ante algo. Cuando la gente que reaccionó lo que hizo fue atacar a los guardias y les dispararon a matar, o lanzarse a las púas eléctricas y se electrocutaron. Y yo lo que hice fue dar una respuesta donde aprendí a no entrar en ese círculo de luchar o huir, sino encontrar la riqueza del mundo espiritual, encontrar esa cercanía con Dios, entendiendo o pidiendo que la circunstancia fuese temporal, pasajera, y encontrar, por lo tanto, la esperanza en un sitio donde no había esperanza. El otro punto, Edith, es, en esta situación de la relación con, bueno, con Dios, uno se pregunta, una de las preguntas que uno se hace, que puede hacerse es, ¿por qué a mí? Pero también luego es, ¿por qué cree usted que sobrevivió y los otros no? En este tipo de circunstancia, cuando hay una relación con Dios, hay personas que preguntan, ¿por qué a mí? Pero también hay personas que preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? y por qué a mí? me, por qué a mí? a mí me, ¿por qué a mí? Y por qué me, ¿por qué a mí? I feel mucho mejor porque porque yoaba de ber on my survivor's guilt and survivor shame that I did not even allow myself to show up for my graduation. I graduated with honors because I was totally suffering from survivor's guilt and shame. So you see it's very important for us to recognize that there is no love without hate and there is no life without death and to be able to look at the polarities. I will never forget Auschwitz or trivialize it or deny it, God forbid, but I'm able to look at it as my cherished wound because part of me was left in Auschwitz. But thank God I'm not only surviving, but I'm guiding other people to be survivors and not victims of any circumstance. I am not a victim. It's not my identity. It's what was done to me. And that is very important, especially if you are sexually abused, not to ever, ever, ever blame yourself. You are innocent and you have to kind of recognize that while you hate, you may not be able to take good care of yourself. So you have to go through the rage. If you want to think about letting go, you've got to go through the valley of the shadow of death, but not to get stuck in it. I will never forget Auschwitz. I will never overcome it, but I came to terms with it. I don't live there. I don't live in Auschwitz. I live in a present, and I think young, but not young and foolish. In reality, no se trata tanto de decir por qué yo, sino entender, y hoy en día he podido lograrlo, sobrevivir a todo lo que es ese sentimiento de culpa por haber sobrevivido, la vergüenza de haber sobrevivido. De hecho, cuando yo me gradué y me gradué con honores, yo ni siquiera quise presentarme a la ceremonia de graduación. Entonces, lo que pasa es que entiendo que es muy, muy importante, por una parte, entender que no hay amor sin odio, no hay vida sin muerte. Esa es la polaridad de nuestra existencia. Entonces, yo nunca voy a olvidar Auschwitz. Yo no lo voy a hacer de ello algo trivial, pero es algo así como que yo voy a cuidar, voy a entender lo importante que es esa herida que yo llevo en mí. Y hay una parte mía que sí se quedó en Auschwitz, pero yo, además de haber sobrevivido, lo que yo quiero es ser de ayuda para la gente, ser como guía para la gente, para que la gente entienda que aunque nos conviertan en víctimas de una situación, esa no es nuestra identidad. Yo no soy una víctima. A mí me hicieron cosas, pero eso no es lo que yo soy. Eso es muy importante, transmitírselo a la gente, especialmente en circunstancias en que ha habido, por ejemplo, abuso a nivel sexual y hacer que las personas que han sido abusadas nunca se culpen a sí mismas. Son totalmente inocentes. Y en la medida en que el odio se pueda transformar, que uno pueda hacer esa travesía a través de esa tiniebla de la circunstancia que se atravesó, eso es lo que va a permitir luego soltar, desapegarse, no quedarse pegado en esa situación. No se trata de olvidar, se trata de poder aceptar lo que ocurrió, pero no vivir en ese pasado, sino vivir en el presente. Dejarlo atrás sin olvidarlo. Estamos conversando a esta hora con Edith Egger. Edith Egger es sobreviviente del holocausto, autora de los libros La baladina de Auschwitz, y en Auschwitz no había prosa. Edith, lo que usted vivió en Auschwitz, en algún momento sintió que pudo haberle afectado, de alguna manera afectar su relación profesional con los pacientes que acudían a usted en busca de ayuda psicológica en virtud de su profesión. Sobre todo que el paciente sintiera, sí, cierta pena o vergüenza de contar la historia a alguien que pasó por un horror como Auschwitz. Es decir, y que usted tendiese a subestimar quizás los problemas de sus pacientes. ¿Existe una jerarquía del sufrimiento? La pregunta es la siguiente. Do you believe que el hecho de que en Auschwitz podría haber un impacto en tus pacientes, los pacientes que tratan profesionales como un psiquiatrista, que el paciente podría sentir como asombrado a hablar de sus problemas, porque en la luz de lo que se han pasado, lo que se puede sentir que los pacientes no era tan importante como, 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 considera que algunos problemas son más severos que otros, como una jerarquía de problemas? You know, my first book is called The Choice, and I talk about two patients. One of them was crying because her daughter was dying, and so we cried together, and the next hour, a woman came in, and she cried the same way because her new Cadillac came in, and it was not the kind of color that she ordered. It wasn't the kind of yellow that she ordered. So you see, we're not comparing about how you look at things, but I know that if you were sexually touched, you may have been more in prison than I was because I knew the enemy. So let's not compare. Suffering is part of life, and suffering can make you stronger. So I am hoping to talk to people who are very, very strong and look at life in a way that they learn not to allow other people to interrupt that peace of mind. Bueno, en el libro inicial que yo escribí, La Bailarina de Auschwitz, narré la situación de dos pacientes. Una que estaba llorando amargamente porque su hija enferma estaba a punto de fallecer, y lloramos juntas. Y en la hora siguiente tuve a una paciente que estaba llorando con el mismo sentimiento porque un Cadillac que ella había pedido le llevó en un amarillo que no era exactamente el color que ella había solicitado. Y el tema es que uno no compara lo que es el problema de cada persona. Entonces, si por ejemplo hablamos de situaciones como personas que han sido agredidas sexualmente, prácticamente están todavía más prisioneras de lo que estuve yo, porque yo por lo menos le veía la cara a quienes me estaban haciendo daño. Entonces el sufrimiento es algo que es parte de la vida y que puede realmente hacernos más fuertes. Y yo espero justamente poder, cuando hablo con la gente, ayudarles a eso, que encuentren la fortaleza en ellos y que no permitan que nada de afuera altere su paz interior. Usted llega a Auschwitz a los 16 años, e incluso antes la echan del equipo olímpico para participar en las olimpiadas de Berlín. Y, bueno, por ser judía. ¿En algún momento usted deseó no ser judía? Bueno, cuando yo era 16, tú fuiste a la camp, pero incluso antes de eso, tú fuiste parte del equipo de equipo y fue rejecutado de la equipo porque eres judía. ¿Dónde en algún momento en tu vida que te hubiera no ser judía? Yo estaba en realidad para estar preparado para la Olimpia y un día, mi entrenador me dijo que tenía que entrenar otra persona porque no soy judía, porque yo soy judía. Y yo le dije que no soy judía, pero, ¿sí? Cuando los nazistas tuvieron que irse a la ciudad, tenían que irse a la ciudad y cuando tu hijo es nacido, tienes que irse a irse a poner el nombre y la religión. So many Jewish people were running away from being Jewish and I am a very proud Jew because I know that my ancestors didn't have it as good as I did and they never, ever gave up. My ancestors were probably walking on the desert I don't know how many years I believe it was 40 years and so I'm very proud because it's easier to die than to live and I carry that I carry those wonderful genes that I never, ever give up and guide people to look at everything in life as an opportunity to discover how to become better and stronger from any experience and not to stay with revenge because revenge only gives you a very temporary satisfaction and forgiveness gives you ultimate spiritual freedom. Well yes in that moment I was training for the Olympics and the coach told me that I didn't because I was Jewish and that so I had to train to another person in my place so what happens is that people have to registrar their children when they nacen and also they have to indicate the religion in my case my I really there have many people who tried not to say that were judía but in my case I I have a herencia where my ancestors never never were for vencidos they had to atravesar the desert durante 40 years so I really I am very orgulosa de esta historia de mi familia y de mis ancestros es mucho más fácil morir darse por vencido que luchar y continuar adelante y esos son esos maravillosos esa herencia genética maravillosa que yo tengo y lo que yo trato es de guiar a la gente para que entiendan que cada circunstancia en la vida es una oportunidad para descubrirse la fortaleza interna y para salir adelante y que realmente no hay que buscar la venganza la venganza es algo que nos da únicamente una satisfacción pasajera es realmente en el perdón que uno encuentra ese crecimiento espiritual interno que nos satisface perdón me perdón interrump and tell you that my grandson is married to a beautiful girl from Venezuela and I have two beautiful twins boys so I am very close to Venezuela because I have one beautiful little little beautiful girl from Venezuela wow casualidad que casualidad interesante bueno ahora que habla del perdón pudo usted perdonar a los nazis you're talking about forgiveness were you able to forgive the nazis I don't have any godly power it's not up to me that's god's job I do what is humanly possible and I think forgiveness is a gift that I give to myself and release the part in me so I would not be the hostage or the prisoner of the past bueno en realidad yo no tengo poderes divinos y quien realmente otorga el perdón es Dios pero yo hago lo que es humanamente posible porque el perdón es como un don es un regalo y yo me doy ese regalo a mí misma para yo liberar ese sentimiento en mí y no ser una prisionera del pasado en relación a los libros me parece que usted ha tenido dos etapas investigue o supe que usted pasó 20 años sin contarle a nadie esta historia y después la contó y luego un tiempo después no solo la contó sino que la ha publicado a través de una editorial en dos libros prácticamente es decir que su historia es pública es masiva ha sido un libro que ha llegado a la superventa o a los bestsellers que la hizo usted contar la historia pudo mantenerlo oculto pero hubo algo que la hizo usted decir este es el momento para contarlo y de esta forma de esta I understand that there are like two stages in your life where for 20 years you did never speak about this experience that you have. Wait, 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 wait. I understand that you have kind of two different parts of your life where for 20 years you didn't admit that you had been in Auschwitz. Okay, go on with the rest. Okay. Okay. So, and then you not only decided to speak about it, but to even publish it. And now it's basically like bestsellers and many, many people now know about it. So my question says, Shirley, is when did you feel and why did you decide this is the time now and how to do it? What made you change in this way? I like to tell you that I came to America and I was very poor. I didn't even have $6. To get off the boat and I didn't speak a word of English. So I did not really want to be more weird than I thought I was. And I unfortunately went underground and I won't do that today. But then when I was at the university, I was able to read Viktor Frankl's message for meaning. And I was so grateful that I had the verbal capacity to really let people know so they wouldn't have to feel sorry for me. I didn't want people to feel sorry for me. So that's why today I am going to tell you that the opposite of depression is expression. What comes out of your body doesn't make you ill. What stays in there does. You know, if you have a Hungarian mother in Hungary, they said to women, don't breathe into your breast. That is really a good Hungarian saying, when you breathe, try to bring in love again. It's not forgiving to someone what they did to you. It's really just to be able to cleanse yourself and recognize that that free spirit, that we are born with love and joy. We learn to hate. We learn to, unfortunately, adhere to someone like Hitler. And Ahmad Didjadad, I remember him saying that the Holocaust did not exist. I think it's very important to recognize that our biggest enemy, because it's ignorance, that we have to question authority. I read Plato when I was a young girl, because my mother told me, I am glad you have brains and you don't have looks. I had two beautiful sisters, so I developed a very erudite mind. And in Plato, he said, you have to think of a lie, and it has to be a big one. And then you repeat it, repeat it until people believe it. So I'm hoping that I will be able to speak more and more to young people to question authority and never just blindly adhere to authority. Bueno, en realidad lo que pasa es que cuando yo llegué a Estados Unidos, era una persona que no tenía ningún dinero, prácticamente ni seis dólares para bajarme del barco, no hablaba el idioma, y yo preferí que no me vean para que no me sientan como aún más rara o extraña de lo que yo pensaba que era. Así que de alguna manera es como que yo me oculté, pero hoy en día no lo hago. En la universidad tuve la oportunidad de leer a Víctor Frankl el libro En Búsqueda del Significado y descubrí que tengo la capacidad verbal para expresarme. A mí no, yo no me siento, no siento lástima por mí misma, es algo que no me gusta para nada. Y yo siempre digo que lo opuesto a la depresión es la expresión, porque todo lo que nosotros sacamos de nuestro cuerpo no nos enferma, lo que nos pone mal es lo que dejamos adentro. Y en Hungría había ese dicho que nos decían que lo que hay que hacer es cuando nosotros respiramos, tenemos que entender que la respiración es algo que nos va a limpiar, es lo que va a liberar a nuestro espíritu para poder sentir el amor, la alegría, que son innatos en la vida humana. Lo que hemos aprendido, el odio es algo que la gente aprende y lamentablemente la gente aprende a seguir a gente como un Hitler, una Madine Yard, negadores del holocausto, ese tipo de cosas es algo aprendido. Entonces yo lo que entendí es que lo que tenemos que hacer es aprender, educarnos, tener conocimiento y sobre todo cuestionar a la autoridad, no aceptarla ciegamente. Cuando yo era joven tenía dos hermanas muy bellas y mi mamá siempre me decía qué bueno que tú eres la que tienes cerebro, eres la intelectual, la académica y ¿por qué no eres tan bonita como tus hermanas? Entonces yo leí mucho y entre otras leía a Platón, quien decía que en la vida cuando te repiten cosas te las repiten y las repiten hasta que las crees y esas son cosas que ocurrieron y yo lo que espero es poder hablar con los jóvenes, hacerles entender que ellos no deben aceptar opiniones ciegamente, sino que deben cuestionar a la autoridad. Edith, después de conocer su vida a través de sus libros y esta historia que usted me ha contado, ¿uno puede aprender a ser feliz? ¿Usted ha sido feliz a pesar de haber pasado por Auschwitz? Después de hablar de tu libro, Edith, me gustaría aprender de ti. ¿Puedes aprender cómo ser feliz? ¿Sabes lo que puedes hacer para tener una vida feliz after going through what you went through? I think that happy is very general, but I know for sure, because that is science, that the way we think, what we create, we create what we think. And if you think negative thoughts, you're going to use words, I always, I never. And then, of course, God always gives us what we ask for. I like people to recognize that there is no forgiveness without rage. You've got to go through that period to shake your fist and not to just move out to forgiveness. It's a grieving process. That's the work I do, because I was able to go back to Auschwitz. So I hold your hand and we revisit the places where you've been. We relive that experience. And then you revise your life. You don't go back. You have a new beginning. There is no going back. So that's why I'm hoping that people are realizing not to go so quickly to forgiveness until you go through that rage and the unfairness of it all. And not say, why me? Say, what now? Because there is one thing I cannot change is the past, and self-love is self-care. See, when Jesus said, who was a wonderful, poor Jewish boy, who told us, love thy neighbor as thyself. You can't love anyone else unless you get up in the morning and look in the mirror and say, I love me. Because self-love is self-care, it's not narcissistic. Well, in reality, la ciencia nos ha confirmado que lo de la felicidad es algo que nosotros creamos, porque nosotros creamos lo que pensamos y si estamos pensando de manera negativa y decimos yo siempre, yo nunca, bueno, en realidad Dios generalmente nos da lo que le pedimos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy presente. Nuestro pensamiento se convierte en nuestra realidad. Y yo entiendo perfectamente que el perdón no se puede lograr de una manera directa. Hay que vivir, vivenciar la rabia que se tuvo, hay que tomar contacto con esa rabia, realmente indignarse por lo que pasó. Es un proceso de duelo que no se puede omitir. Y en mi trabajo eso es lo que yo hago. Yo hago que la gente se conecte y los llevo de la mano para que de alguna manera puedan como que revivir lo que les afectó ese Auschwitz de cada uno, pero luego entonces ir a un nuevo comienzo. Y yo realmente espero que la gente pueda entender que tú no puedes llegar a perdonar si tú no tomas contacto lo que te ocurrió. Y la pregunta no es por qué a mí o por qué yo, sino y ahora qué, qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. El pasado no se puede cambiar, pero tenemos que querernos a nosotros mismos, el querernos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, inclusive Jesucristo. Esa persona judía sin medios económicos es alguien que te dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que levantarse en la mañana, mirarse al espejo y decir, me quiero, me cuido. Y eso no es ser narcisista, eso es entender que tenemos que querernos para poder querer a los demás. La última pregunta que quiero hacerle, Edith, es con relación al tema de los libros. Bueno, yo como persona judía, algunos me han dicho, ¿por qué dedicas este tiempo a entrevistar a sobrevivientes? ¿Por qué siempre tienes presente en los programas tocar este tema? ¿Por qué cuentas de forma recurrente la historia de tus abuelos? Mis abuelos también sobre el holocausto. Y no sé si usted se preguntó, bueno, voy a llevar este libro, a ver si lo editan, pero se ha escrito mucho el holocausto, se ha incluso filmado mucho sobre el holocausto, se ha documentado, y aún sigue siendo historias leídas, el de usted en particular se convirtió en un súper ventas. La pregunta es por qué. ¿Por qué hay que seguir contándolo? ¿Por qué todavía la gente se acerca a este tipo de historias? ¿Y por qué hay otros que muestran quizás rechazo, sin que eso sea una muestra de antisemitismo? Pero quizás piensan que esto está ya contado de más. I'd love like in a last question about your books. People are always asking me why Shirley in her programs is always speaking about survivors. She's bringing back the life story of her grandparents. She's talking about the holocaust and always has this interest and brings it up in her programs. So my question to you, Edith, as Shirley is, were you thinking when you wanted to publish this book, did you think why there are so many books that have been published, there are movies that have been made, there are documents, and still people are still reading about the holocaust. They're still interested and your books have become really super bestsellers. So why do you think it's important to still continue speaking about this and why do you think people are still interested? Why are they not saying, okay, it's enough, not because they're antisemites, but because they believe that it's a story that has been told many times over? Well, I was told by Philip Zimbardo who writes the foreword in the choice, and he told me that the holocaust survivors who are famous are all men and they needed a female voice. And that really pushed me into that because my book is A Female Voice of Viktor Frankl. I think what is important to say that there is no healing without feeling and not to medicate grief. It's very important. It's not clinical depression. It's grieving, feeling, and healing. And it's not an overnight process. I think it was very important for me when I took care of two paraplegics coming from Vietnam and one of them was chronically angry, blaming, blaming. By the way, while you still blame, you're still a child because children blame what adults problem solve and look for the way, not why me, but what now. So the other one told me that he's in a wheelchair and now he can see the children's eyes much closer and see the flowers. So he was grateful that God has given him a second chance. And I wore a white coat and it said, Dr. Eger, Department of Psychiatry, and I felt like an imposter because I ran away from my past. I had my secret and that helped me to go back to Auschwitz and create my theory about grieving and feeling and healing. And that's the work I do today. And I'm hoping that people can also acknowledge that it's maybe they do need medication because we cannot change the genes. We cannot change many times the environment but we can change the way we respond to the other two. So I like people to do things. Okay, don't cover garlic with chocolate. It doesn't taste good. So you've got to go through the rage. You've got to go just don't get addicted to it. We can get addicted to anger, you know, and then we get stuck in it. I go through the valley of the shadow of death but not to come there. So there is grieving and cry as much as you can because what comes out of your body will never make you ill. So get that vomit out and to be able to somehow slowly, slowly. If you really hate someone right now, write two letters and one of them is get all the rage out. Okay? And then you are able to recognize that there was a gift in everything. Even in Auschwitz, we had each other. If you were just for the me, 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 you never made it. We had to cooperate, not compete or dominate. All we had was each other then and all we have is each other now. But the second letter, right? The second letter. And the second letter will come then for to be able to somehow make peace and recognize that the most obnoxious person is your best teacher. And then, but the question was the question was about why do we keep wanting to look at the Holocaust? Why do I don't think it's good to to tell the children constantly. When I was a new age and how much I suffered, I think we want to get rid of guilt and worry. Guilt is in the past. I cannot change the past, but don't run from it, don't fight it, face it. So that's why I think it's important for people not what happened, what is happening, but what we are doing about it and stop blaming because love is not what you feel, it's what you do. Well, I decided to write books because who wrote the pre-ambule of my first book, told me that all those who write about the Holocaust, all the supervivents, always are men. so I decided to be that women that would reflect what said Victor Franklin and I developed my theory about it, where I say that there is no there is healing without feeling, and that the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, it is something that you need to medicate to really overcome it, because it is not a depression clínica, but it is a way that we have to take to heal, and this is something that is not happening from the morning to the morning. I had a case of two people that were paraplégicas because of the war in Vietnam. One of them was permanently enojado and kept all the time culpando, 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 which is a infantil, it is what do do the children culpar to another. The second in reality, that was in a silla of ru that said that now was more at the eyes of the children could talk with them directly, could see flowers, and what he felt was a agradecimiento because God and the life had given a second opportunity. I and with my blanca that said Dr. Eger in the department of psychiatry, and I felt like a impostor because I had left the past from to him, it was my secret. So I had to have to return to Auschwitz because I needed to feel to get to the healing through contact with the pain. and that is the work that I do I do with how to respond to the circumstances. I tell you that one of things that you have to do to cover the a chocolate because aparte of that it has a good flavor that you have to do but you have to do you can get to get addicted to the of the way manage that way I can say that I can go the ocean but the idea was to go and not get to touch what one takes is something that you can get through it get can get it get is a very slow that it a little one of the technique that I do is I tell to la gente escribe dos cartas. Una de esas cartas es donde vas a poner toda la rabia, todo el enojo, todo lo malo y vas a poder reconocer que de alguna manera en cada cosa negativa y mala también había algo bueno. Por ejemplo, en Auschwitz nos teníamos unas a otras. Quienes estábamos allí prisioneras en el campo teníamos que cooperar entre nosotras, no podíamos ser antagonistas, teníamos que ayudarnos. Y luego esa segunda carta es aquello que nos permite encontrar la paz, encontrar esa superación de lo que nos ha afligido. Y yo pienso que realmente en relación al tema de por qué seguir hablando del holocausto o no, algo que yo no creo que esté bien es estarle hablando a los niños y decirle, bueno, porque yo a tu edad estaba atravesando por esto y yo sufrí tanto. No me parece para nada bien estar como remachacando esa culpa y eso no me parece. Lo que tenemos que hacer es enfrentar el pasado, no huir de él, reconocerlo, pero como no lo podemos cambiar, lo importante es decir, y de ahora en adelante, ¿qué voy a hacer? Es la acción al futuro lo que nos permite seguir adelante. Bueno, yo tengo que despedir a Edith Egger. Edith, ha sido un placer conversar esta mañana con usted. Ahorita que ha dicho lo del ajo y chocolate, yo creo que hay una receta muy húngara que describe para mí la vida. Los húngaros mezclan mermelada con páprica y mucha páprica, entonces yo creo que la vida al final es agridulce. Quizás usted que es húngara entiende el concepto. Me despido de usted y le agradezco mucho que haya tomado este tiempo, largo tiempo que me ha dedicado para la entrevista. Bueno, I'd like to thank you very much Edith for this interview. And now that you talk about the garlic covered in chocolate, because I also have my Hungarian heritage, you know that there is this recipe of jam and paprika, the sweet and sour. And being Hungarian, you're certainly very familiar with this concept. And once again, I'd like to thank you very much for the time that you have shared with me. I'd like to leave you with two questions. Especially if you're a child of an immigrant. When did your childhood end? Because many times immigrant children end up being parents to their parents, because they learn English much quicker. And the second question I ask you to ask yourself, would you like to be married to me? To you. Would you like to be married to yourself? Would you like to be married to you? Not too many times. Not too many times. Entonces yo quisiera hacerte dos preguntas. Una es, ¿cuándo crees tú que terminó tu niñez? Porque muchas veces los hijos de inmigrantes terminan teniendo que también ocuparse de sus padres porque aprenden más rápido el idioma y de alguna manera los cuidan y los protegen. Y la segunda pregunta es, ¿te gustaría estar casada contigo misma o alguien como tú? Wow, qué pregunta. No me queda claro quién es la entrevistadora, pero bueno, voy a hacer esfuerzo por contestar. Bueno, yo soy nieta de sobrevivientes, quien realmente estuvo, pero estuve muy, fui una persona muy cercana a mi abuela y bueno, a través de ella conocí el horror que fue el holocausto, ¿no? Sí creo que mis padres, sí creo que el holocausto deja secuelas en la generación futura, sobre todo nuestra relación con la comida, con la forma, digamos, de ver el futuro y el presente también. Yo sí creo que mi papá sintió eso que usted está reseñando, porque bueno, obviamente esas heridas están allí abiertas, ¿no? Y que en algún momento cerraron. Pero también siento que mi abuela de alguna manera sintió que la real sobrevivencia vino cuando tuvo sus tres hijos, porque bueno, no pudieron exterminar ni su fe, ni su descendencia. Y con relación al otro, no me gustaría que alguien se casara conmigo, porque yo creo que la vida es un equilibrio y alguien igual a mí, bueno, es complicado, ¿no? No habría como un balance. Soy muy exigente conmigo misma. No sé si me casaría con alguien como yo. Podemos tener una sesión, Edith, con todo gusto. Well, Shirley says, Edith, that that's quite two questions that you have asked her, and she's wondering who's the interviewer now, but she will try to respond. So as to your first question, she was really the grandchild of an immigrant, and through her grandmother, she really, the grandma conveyed everything that went on at Auschwitz, so Shirley learned a lot about it, and she does believe that it leaves a mark on you regarding the food and also the feelings about the present and the future. But basically, Shirley says it was more for her father, who really was closer, I mean, was the generation close to the immigrant, and there were open wounds, no doubt. And as for her grandmother, her grandmother felt somehow that she was not obliterated, because she survived, and she had her three children. So both her faith and her children survived. And as to the question of would she like to be married to herself, she says that because she's such a demanding person, she feels that she would need another kind of partner, not like herself, because there needs to be a balance. So if there were somebody just like her, that would be pretty difficult. If you are, if you are a firstborn child, and if you marry a firstborn person, you're going to have a power struggle, because you have two bosses. You both want to be right, and you have to be careful how to negotiate and compromise. If you're a middle child, you want to be a peacemaker, and you want everybody to get along with everybody else. But the younger child in a family, we call it a charming manipulator. Yo soy la primera. Well, she is the first one. Cuando uno que es el primero de los hijos se casa con otro, también primero en sus hermanos, lo que suelen tener es una lucha de poder, porque son fuertes y tiene uno que tener mucho cuidado en cómo se va a negociar esa relación. Los niños del medio suelen ser los que les gusta la paz, les gusta tratar de entenderse unos a otros, y los más jóvenes suelen ser encantadores, manipuladores. Bueno, Shirley es la mayor. Soy la primera. Ha sido un gusto, Eddy. De verdad que sí. It's been a great pleasure, says Shirley. Muchas gracias. Thank you very much. And Fabiana, thank you. Mucho amor. Igual, igualmente, Eddy. Love is the answer. Sí, la respuesta es el amor. Gracias, Eddy. Edith Eger, escritora de los libros La Bailarina de Auschwitz, y en Auschwitz no había Prozac. También Mónica Weisberg, quien ha tenido la amabilidad de hacerme la traducción impecable, como siempre, Mónica, que trabajo tan excelente y la traducción tan fiel de la conversación que he tenido con Edith Eger, no menos compleja, de un momento muy complejo y muy duro, de la vida de ella y de la historia de la humanidad. Les mando un abrazo a las dos. Yo despido. Esto fue Shirley Radio. Circuito Onda. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.